Muy buenas noches, tardes, noches, lo que ya sean, por donde estén, qué gusto me da saludarlos en este maravilloso miércoles. Bueno, ¿cómo se está pasando el año? La verdad estoy impresionado, ya estamos miércoles 20 de enero del 2021, con un año que está empezando con mucha fuerza, con muchas ganas, y bueno, pues estamos felices de poder estar aquí el día de hoy, para poder hablar de dos cosas muy importantes. Primero, pues vamos a recibir a mi gran amigo, al Máster de las Ventas, directamente desde Colombia, mi querido amigo Juan Carlos Ramírez. Hermano, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Óyeme, con esa energía arriba, qué rico saludarte, un abrazo digital, mi estimado Tony, qué rico estar con ustedes. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, con todo tu equipo, como siempre, me encanta acompañarte, y con esa energía igual a la que tú tienes desde Colombia, un saludo muy especial a todos los que están con nosotros, acompañándonos esta noche. Gracias, querido hermano, me da muchísimo gusto recibirte, y ¿sabes qué me da más gusto? Que cada vez que te veo, aprendemos muchas cosas, y yo creo que si algo hemos logrado juntos es hacer buenos proyectos, buenas cosas, buenas sinergias. Hablábamos en que este 2021 es el año de las alianzas, y estamos haciendo muy buenas alianzas con la Academia Clever, con el Máster de las Ventas, con todo lo que estamos haciendo, vienen ahí proyectos muy interesantes en la Riviera Maya, cosas maravillosas que les vamos a dar a toda nuestra red de gente, así que, pues estoy muy, muy contento, mi querido Juan Carlos, de poder estar aquí contigo, querido amigo. Vamos a dar unos minutitos para que se termine de, ya sabes que la gente se va acomodando, va por un cafecito, por un tecito, por un vinito, a lo mejor una cerveza, y quién sabe, igual también un tequila para decir salud. Así que, mientras, bueno, pues vamos a dar unos minutitos para poder empezar, y mientras tanto, quiero saludar con mucho cariño a, es mi primo hermano, ¿te parece, no? Nos peinamos igual. ¿Quién es más grande? ¿Yo soy más grande o tú eres más grande? Tú eres más grande por poquitos meses, papá, somos del mismo año, pero, pero eres más grande. Así que te debo respeto a tus canas. Muy bien, muy bien. Me respetas mis canas, y las de Juan Carlos también, ¿eh? Bueno, le doy, le doy, le doy. Juan Carlos. Las mías son de joven, las de ustedes ya son en la barba, ¿no? Claro, no, las mías, mira, ya en la barba, el pecho, y a todas partes. No, 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 no digamos más, Tony, que estamos todavía en horario familiar. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibir también a mi querido Alfredo Graya, Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Tony, muchas gracias, mijo. Gracias, papá. Juan Carlos, encantado de verte. Saludos a los dos, y un placer estar con ustedes siempre. Oye, pues vamos a platicar también, después de esto que nos va a dar Juan Carlos, que, bueno, yo creo que lo que nos va a dar Juan Carlos hoy es maravilloso, porque es lo que todo mundo estamos buscando. Imagínate poder tener, déjame te digo, siete claves, siete, no una, no dos, no tres, siete, como en Las Vegas, como el número de Las Vegas, siete claves para seducir. No dice para conquistar, no dice para caerles bien, no dice para que te abran la puerta, no para seducir a los desarrolladores y obtener más exclusivas en el 2021. Imagínate quienes, por favor, miren, ya tenemos más de cien personas conectadas. Yo les pido, por favor, háblenles a sus amigos, a sus colaboradores, a la gente que esté con ustedes, para que conozcan esta maravilla que nos va a enseñar hoy el Máster de las Ventas. Mi querido Juan Carlos Ramírez nos va a enseñar a seducir. Es como un playboy inmobiliario. Así que hay que, hay que, hay que aprenderle. Y bueno, y después nos iremos ya a ver el modelo de EXP. Gracias, mi querido Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Espero que te quedes también para que veas un poquito del modelo de EXP. Al final que me va a tocar platicarlo junto con Alfredo. Y bueno, pues nos van a contar sus experiencias. Hermano, no quiero abusar de tu tiempo, así que te dejo todos los micrófonos y toda la cámara para el señor Juan Carlos Ramírez, que nada más y nada menos es el Máster de las Ventas. Bueno, Tony, cuando tú haces esas presentaciones, yo allí como que siento un nivel de responsabilidad aún más alto. Así que pones la vara allí bien alta y me encanta compartir con todos ustedes. Espero que podamos estar ahí en línea, que ustedes me vayan escribiendo en el chat y que podamos hacer de esto una conversación muy agradable. Por fa, habilítenme, habilítenme en compartir pantalla. Por allí. Ok. Para el tema. ¿Quién me comparte? Para poder compartir pantalla con todos. ¿Listos? Ayúdenme por allí el host. A compartir pantalla. Yo me traigo abierto. Y lo más importante es, entremos en materia con una pregunta. Mientras vamos, mientras me habilitan aquí la entrada en pantalla. Ya se puede. ¿Ya? Ok. Perfecto. Quiero que me cuenten algo y es, ¿cuántos de ustedes, por favor, escríbanlo ahí en el chat, tienen exclusivas o están interesados en tener exclusivas? Colócalo allí en los mejores términos, en los que más se parezcan a tu caso, por favor. Escríbenmelo allí y dime, yo ya tengo exclusivas, yo estoy interesado en tener exclusivas, yo no tengo exclusivas, a mí no me gustan las exclusivas. Tienen derecho a colocar allí la respuesta que tú quieras. Muy bien. Mientras voy compartiendo pantalla y por allí también, me pueden confirmar que están recibiendo nuestra pantalla. Ok. Muy bien. Entonces empiezo a ver algunas de las respuestas, algunos me gritan inmediatamente allí un yo bien grande. Ok. Yo trabajo con exclusivas, no tengo aún exclusivas, ya tengo exclusivas, se ve bien, yo no tengo exclusivas y me gustaría mucho tenerlas. Ok. Gracias, Marela y Leticia, Alberto, Lizette, a todos los que nos están diciendo. Joaquín dice, tengo pocas exclusivas. Muy bien. Voy a controlar muy bien el tiempo porque ya me imagino aquí al profesor Tony Hanna presionándome con el timing. Así que no puedo dejar de tener cronómetro al lado porque si no, no me siento cómodo. Entonces ahora sí, mi cronómetro a cero y nos fuimos. Mídeme el tiempo allí, mi estimado Tony. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre siete claves. Siete claves para seducir desarrolladores y obtener más exclusivas. Un gran reto y si quieres compartir más información con nosotros en Clever, el Centro Latinoamericano de Entrenamiento en Ventas, recuérdalo, nos puedes seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram, siempre como arroba más y mejores ventas en la red social de tu preferencia. Tenemos más de 100 mil seguidores en Facebook, nos acompaña un muy buen número en YouTube, en Instagram, así que nos encanta compartir todos los días contenidos de valor, ideas, tips, secretos claves, ya sabes, más y mejores ventas. Si quieres escribirme a juancr arroba más y mejores ventas. Al final de la presentación volveré a repetirles esta información. Toma atenta nota y apenas aparezcan los tips que te interesen, ahí, los escribes y dices este fue mi momento, wow, ahí tuve la oportunidad de llevarme esta idea. Aquí, yo te voy a preguntar al final, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste? Y sobre todo, una vez lo aprendas, llévalo a la práctica. A quienes no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, participo cada año en un muy buen número de eventos, me encanta la República Mexicana, he tenido el gusto de vivir en México, allí en Ciudad de México, viajo permanentemente a México, voy el lunes para la Riviera Maya, trabajo allí, me encanta Playa del Carmen, esta es una fotografía ahí en playa, y parezco loco porque a veces llevo el computador a la playa, lo cual no es muy recomendable, pero es parte de mi obsesión. Vamos de una, primera clave de hoy, lápiz y papel y nos fuimos. Lo primero que te recomiendo es, transmítelo al cliente, yo a ti no te voy a hacer daño, esto es demasiado importante, porque nuestro desarrollador está prevenido, tiene los taches arriba, él todavía sigue pensando que estarán buscando de mí, ya me han consultado demasiados brokers, no estoy tan seguro de si eres la persona adecuada, y vas a aprender algo que es muy importante, vas a aprender a hablar en el idioma de tu cliente, así como si vamos a vender a los Estados Unidos tenemos que ir a hablar inglés, así como si estamos con un cliente en particular de una región, tenemos que utilizar un lenguaje que nos conecte, que hagas click y no que hagas crash, aquí sucede lo mismo, y tú me preguntarás ¿y cuál es el lenguaje del cliente? ¿cuál es el lenguaje del desarrollador? lo vas a aprender hoy porque es muy importante, el MRN, ahora ya está claro, el lenguaje de los desarrolladores es el MRN, y tú me vas a decir, bueno Juan Carlos, pero ¿y cuál es el MRN? por Dios, el lenguaje del MRN es el lenguaje de mejores resultados de negocio, lo único que quiere escuchar un desarrollador es que tú le hables de mejores resultados para su negocio, él no entiende otro idioma, tienes que saber hablar ese lenguaje y demostrarle que contigo va a obtener MRN, ¿ok? esa es nuestra primera clave y es sintonizarlos en el lenguaje y te vas a dar cuenta cómo tienes que hablarle con números, con resultados, con rentabilidad, con optimización de costos, con acortar su tiempo de colocación de su proyecto en el mercado, hay que hablarle exactamente en el lenguaje que a él le interesa, ten cuidado, los brokers hablamos en un lenguaje pero aquí tenemos que hablar con el lenguaje de nuestro cliente que en este caso es el desarrollador, ¿ok? Primer punto, dime cómo vamos, ¿te parece interesante aprender a hablar el lenguaje del MRN? Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación en las otras claves, me vas escribiendo allí para irnos entrando en sintonía, a ver, yo también abro el chat por aquí para tenerlo listo, muy bien, aquí me está diciendo interesante, muy bien, vamos avanzando, ok, entonces, vamos a nuestra clave número dos, tenemos que diseñar una estrategia creativa, cuando nos presentamos ante el cliente, tenemos que presentarnos de una manera diferente, lo digo con respeto, diferente no es llevar una chaqueta verde, no, diferente, es que vamos a hablar en un lenguaje disruptivo, vamos a utilizar algunas herramientas, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, que hagan que mi cliente realmente vea, yo logre inspirarle, no solo credibilidad, sino profesionalismo en lo que estoy diciendo, y por supuesto, expertiz, para que él pueda tener la confianza hacia lo que le digo, y sobre todo, tiene que quedar tan bien diseñada la estrategia, que tú no tengas que dar descuentos, y que tú sustentes muy bien, porque debes ser tú el elegido en la exclusiva, para qué ver a otros, si puede contar contigo, esa estrategia, tiene que tener elementos, tiene que tener condimentos, adentro tiene que tener una oferta irresistible, tiene que mostrar tus diferenciadores, y tiene que hacer sentir a ese cliente que tú eres la persona adecuada, y tú vas a decir, sí, eso es válido, Juan Carlos, no me has dicho el cómo, todavía no has mostrado el cómo, no te preocupes, son siete claves, voy con ritmo para alcanzar a mostrarte ejemplos de cómo hacerlo en detalle, ok, pero es muy importante estrategias creativas, voy a decir ejemplos de estrategias creativas, a mí me gusta, yo soy muy estratégico, la verdad, y me gusta ponerle nombres a las estrategias, por ejemplo, ahora tengo un desarrollo con el que estoy trabajando en Playa del Carmen, y la estrategia se llama Sofía 750, y eso es muy importante, porque ahora todos recordamos qué es lo que significa, qué significa Sofía 750, significa cómo vender 50 apartamentos en siete meses, porque es un proyecto pequeño, y desde el principio, cuando estamos transmitiendo la estrategia, le vamos mostrando al cliente cuál es nuestra meta, cuál es nuestro compromiso, y qué es lo que va a pasar con su negocio, y es un exclusivo, entonces es muy interesante, ahora, ¿por qué él está dispuesto a darnos un exclusivo ahora que Yamil dice, sí, pero la gente ya no da exclusivas? No, ten cuidado, claro que sí, lo que pasa es que tienes que garantizarle lo que ellos están buscando, el ritmo de ventas que ellos están buscando, y eso implica que te vas a comprometer con todas las estrategias necesarias para poderles cumplir, si sienten que eres muy pequeño y que no les vas a cumplir, pues no te van a dar la exclusiva, ya vamos a ver, ok, voy con la número tres, necesito que todas las estrategias estén allí, las claves, para poderles mostrar ya los ejemplos más desarrollados, es muy importante que hagas sentir a tu cliente, que él progresará al estar contigo, le preguntaron al gran Tony Robbins, ¿qué hace a la gente feliz? y él respondió muy fácil, sentir, hacerla sentir que progresa, aquí es exactamente lo mismo, lo que hace sentir feliz a nuestro desarrollador es hacerlo sentir que progresará al estar conmigo, eso es demasiado importante, o sea, tienes que llegar a un punto, y te digo, nosotros lo hemos conseguido en la práctica, en donde el desarrollador me dice, Juan Carlos, yo quiero ser tu socio, mira hasta dónde se puede llegar, el desarrollador es el que nos está pidiendo ser socio nuestro, ah, sí se puede, pero hay que saber plantearle todos los beneficios y mostrarle resultados, esto no es hablando por hablar, tienes que mostrarle muy buenos resultados para que, imagínate, para que un cliente, para que un desarrollador sea capaz de decirle eso a uno como broker, tienes que estarle produciendo buenos resultados, entonces, ojo, porque detrás tiene que haber demostración de resultados reales, ok, pero el tema clave es que él sienta que él también gana, que él también crece al trabajar contigo y que él va a progresar y va a avanzar en la dirección correcta, muy bien, punto número cuatro, clave número cuatro, tienes que sentirte muy cómodo, muy cómoda, cuando estés hablando de comisiones, que en este caso son los precios, te tienes que sentir muy bien, no puedes hacer toda la presentación y cuando llega el momento allí de, como los toreros, cuando llega el momento de matar allí, de entrar al cierre, entonces, titubeas, y qué comisión quiere, bueno, en comisiones sí, no, pues, yo no había pensado en el tema, no, hombre, tienes que llegar perfectamente preparado, tienes que decirle exactamente lo que quieres, pero eso está sustentado en resultados y le tienes que dar una explicación lógica de esas comisiones y hay secretillos, a mí me encantan los bonos de éxito, yo cobro más que el promedio de los demás brocas y me encanta hacerlo y el secreto para poder cobrar más, por supuesto, es producirles mejores resultados y más rápido. a ver, te voy a contar uno ahí, para adelantarte solo uno chiquitín, mira, yo me metí al PIG, al estado de pérdidas y ganancias de los desarrolladores para identificar cuánto gastan ellos en gastos financieros con su crédito de constructores y sus créditos puente e identifiqué que si yo les vendía más rápido, ellos disminuían ese gasto y les dije, listos, si yo te vendo más rápido, tú me vas a dar un bono de éxito que lo vas a sacar de ese ahorro que estás haciendo. ¿Ves? Y te digo, ese ahorro no son dos pesos, ese ahorro es mucho dinero porque te lo voy a poner fácil, un buen desarrollador que pida prestados cuánto quieres, tres millones de dólares para hacer su proyecto, tres millones de dólares al 10%, déjamelo redondear, vale 300 mil dólares al año financiar eso. Si tú logras venderle su proyecto más rápido, él puede disminuir ese valor, puede que no lo lleve a ceros, pero lo puede disminuir y tú puedes pedir una fracción de esa comisión. ¿Ok? Pero eso es demostrarle a él que le hablo un lenguaje de negocios, eso es demostrarle que yo entiendo lo que él hace, eso es demostrarle que yo sé en dónde está el dinero y que si yo logro resultados tengo todo el derecho a compartir ese ahorro. Y le digo, listos, tú te ahorras la mitad, yo me quedo con la otra mitad y te digo, yo lo he firmado y los desarrolladores me han dicho, ok, Juan Carlos, dale, pago por verlo. Claro, tienes que cumplir, tienes que hacer tu tarea, tienes que vender rápido, tienes que tener tus estrategias, tienes que cumplir, no vas a decir cómo conseguir exclusivas y no vender, y no vender el proyecto, cómo conseguir exclusivas pero no tengo con qué cumplirle, no, 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 estoy diciendo cómo conseguir exclusivas y cumplirle, ahí es donde está la gracia, entonces mucho cuidado con eso, ok, nuestra clave número 5, y aquí ya empiezo a mostrarte ejemplos, a mí me encanta el lenguaje visual, visual, y muchos desarrolladores son ingenieros, entonces tienes que saberle manejar cifras y tienes que manejarle impactos visuales como si ellos vieran planos, como si ellos vieran secuencias, porque les gusta mucho, tengan mucho cuidado con eso, yo soy ingeniero, entonces obviamente sé un poquito también del lenguaje que les gusta, y hay que pegarle un lenguaje disruptivo, un lenguaje que pegue duro, que pegue fuerte, te voy a mostrar un ejemplo, miren, por ejemplo, esta es una presentación, tuve que borrar aquí algunas cosas antes de la presentación para hoy, de una compañía en donde nos reunimos con un, esto es una presentación que se le hace a un desarrollador y yo le digo al desarrollador, el gran objetivo de esta reunión es mostrarle a usted cómo vamos a conseguir una venta exitosa de su proyecto, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es garantizarle un marketing efectivo de prospectos, y para eso ya le voy a mostrar qué vamos a hacer, en segundo lugar vamos a hacer una efectiva gestión de ventas, y le voy a mostrar todas las estrategias que tenemos, lo más importante es que vamos a cumplir, ayudarle a usted a cumplir sus cronogramas de obra, esto es lo más importante porque detrás están todos sus cronogramas de financiación sin que incurren sobre costos, y del tipo de lenguaje que yo les estoy hablando, y además de eso le garantizamos que todo nuestro proceso se hace con un altísimo nivel de servicio a los clientes finales, ¿qué es lo que los clientes están buscando? Una excelente experiencia de cliente, y luego voy entrando en cada uno, y le digo cómo hago el marketing, qué es lo que yo hago y cómo lo hago, y voy un poquitico, pero le explico un poquito qué es lo que me hace diferente, ¿por qué yo hago eventos, actividades, marketing digital que impactan más que los demás? ¿Cómo hago mi venta? ¿Por qué tengo un buen equipo de ventas? ¿Por qué tengo unos aliados de brokers que son claves? ¿Tengo la cantidad óptima de asesores que necesita tu proyecto? Sé gestionar y controlar y hacer ese control comercial, le voy a, tengo un modelo de atención comercial para nosotros eso es lo que se llama MAC, a la medida de tu proyecto, voy a diseñar un modelo de atención comercial exclusivo para tu proyecto, con los diferenciadores, los beneficios, y empiezo rápido a decirle qué es lo bueno que tiene. Hace unos días que estaba vendiendo precisamente en la Ribera Maya, llego con un desarrollador y empezamos a hablar con la gerente comercial y me dice, le digo, ok, hablemos de objeciones, ¿cuál es la principal objeción por la que no vendemos? Me dice, que los departamentos son pequeños, y es perfecto. Lo primero que hicimos fue convertir esa objeción en la principal fortaleza de ese proyecto. Y en este momento, gracias al MAC, es la, el principal argumento que tenemos es que gracias a que los departamentos son pequeños, es que son tan rentables y es que ocurre lo que queremos que ocurra. Es que aprender a boletear todas esas objeciones, ya te voy a mostrar también algunas claves, y fuera de eso le decimos, si el equipo está bien entrenado y son profesionales y tienen estabilidad laboral y mis vendedores llevan conmigo ocho años y tienes que venderle el equipo, venderle la seguridad y si trabajo con brokers adicionales, no te preocupes, mira, soy serio y también trabajo con otros brokers en este y en este modelo con toda la claridad que sea necesaria. Tienes que tener cuidado, no que él sienta, voy a conseguir a los mismos brokers y voy a hablar con los mismos de siempre y voy a tener muchos brokers tranquilos, eso no, es como estar respaldo, seriedad de la compañía, ok, muy serio con el tema de cumplir cronogramas, yo en esto tengo doble clic de cada ítem de esto mostrándole qué pasa y siempre diciéndole y te voy a hablar con la verdad y si hay alguna novedad tú vas a ser el primer enterado porque si hay una noticia mala vas a ser el primero en saberlo para que entre los dos tomemos las mejores decisiones, claridad en las condiciones, claridad en la comunicación, que la persona se sienta seria, que el desarrollador sienta que está hablando con un interlocutor que realmente le puede confiar su proyecto, no que me va a ocultar cuando haya dificultades, entonces tengan mucho cuidado con eso, ok, listos, ya arreglo aquí mi video, gracias por decirme lo, muy bien, entonces sigo allí, no se preocupen y el cuarto elemento es por ejemplo el servicio es súper importante mostrarle al desarrollador que tú tienes un altísimo nivel de servicio al cliente porque ahí es donde realmente el cliente le vas a garantizar que él tiene una experiencia contigo espectacular, excelente comunicación interna, te voy a pasar informes de gestión, tengo una respuesta rápida, te reenvío unos reportes en tiempo real, tú vas a conocer tu proyecto, cuánto se vendió, cómo se vendió, en dónde se vendió, a quién se le vendió, toda la parte de administración de ventas perfectamente controlada, qué es lo que realmente el desarrollador dice, quítame ese dolor de cabeza de encima, eso es lo que yo quiero, entonces cuando haces una presentación y la haces gráfica y la acompañas con números, aquí no puse un simulador pero yo trabajo mucho con números, entonces le presento además la proyección de ventas con la que me estoy comprometiendo y le presento además mi bono de éxito, le digo perfecto, esos somos nosotros y esta es la propuesta con la que estamos trabajando, ok, hay más elementos y bueno, aquí hay algunas preguntas inteligentes que no nos da el tiempo para mostrarlas pero que es muy importante, ok, entonces habla en el lenguaje disruptivo, en un lenguaje bien presentado y a través de infografías, punto número 6, punto número 6, está molestando mi cámara, punto número 6, quiero que tengas presente lo siguiente, el punto número 6 es muy importante, anticípate a las objeciones, igual que lo utilizamos para venderle a los clientes, tienes que utilizarlo para venderle a los desarrolladores, haz un listado corto de cuáles son las 5 principales objeciones, ayúdame, ayúdame con las objeciones, escribe ya en el chat objeciones que los desarrolladores te pueden colocar para no darte una exclusiva, ok, lo que tienes que hacer escribiendo las que tú hayas trabajado, las que tú tengas en mente en este momento o para las que quieras estar preparado, tienes que trabajar cada una de esas objeciones, hacer el listado más completo posible y garantizar que durante tu presentación vas a matar una a una esas objeciones, te vas a anticipar a la objeción, no vas a esperar a que el cliente la diga, la vas a mencionar tú antes de que el cliente la diga, ok, a mí me encanta decir frases como por ejemplo, en brokers digitales Caribe sabemos, o si ves, arranca con esa frase, en mi compañía, no sé qué cosas, como sea tu razón social, tu marca, en más y mejores ventas, en Clever, sabemos que cuando tú le dices a la gente sabemos, ahí entras con fuerza, ahora tienes que decir una frase inteligente después, no puedes decir sabemos y después que no se note que conoces, tienes que tener mucho cuidado y tienes que manejar muy bien la objeción y lo que es más fuerte te lo decía hace un momento con el ejemplo de los departamentos pequeños es que seas capaz de convertir una objeción de una debilidad a una verdadera fortaleza, ahí le tienes que pegar con todo, a ver, veo ejemplos de objeciones, objeción de desarrollador, la fuerza, perdón, a ver aquí, me voy a subir un poquito, ¿quién escribió primero? ya me han contactado distintas inmobiliarias, excelente, entonces tú lo vas a decir arrancando, mi estimada Erika, o ¿quién fue el que me hizo esa objeción? Perdón, ahora ya me escribieron muchas y me perdí, Leticia, entonces Leticia dice, ya me escribieron, ya me han contactado distintas inmobiliarias, ¿yo qué voy a decir dentro de mi conversación en esa presentación? Perfecto, entonces le digo al señor Fernando, nosotros en nuestra compañía sabemos que ustedes como desarrolladores están siendo contactados por muchas inmobiliarias y obviamente están a la búsqueda de aquella que pueda ofrecerle realmente la diferencia para poderle confiar su exclusivo, si ves, yo arranco y le digo, y él va a decir, eso es verdad, a mí ya me han visitado como 15 y ahí entras a trabajar de la manera correcta, voy a cambiar de cámara porque ya me cansé, ¿listos? entonces quiero que tengas ahí bien presente el tema, eso es perfectamente viable, y luego, a ver, voy aquí, objeción del desarrollador de Emilio, la fuerza de ventas residente, residente significa el equipo interno, ¿ok? supongo, ok, listos, entonces preséntale, preséntale siempre esto como una estrategia diciéndole, tú no pones todos los huevos en la misma canasta, es muy importante que tengas diferentes estrategias, la venta directa siempre es una opción, siempre es una opción y con su propio equipo siempre será una opción, lo interesante es, aquí juegas una segunda carta y generas una competencia interna para que entre nosotros de manera sana, de manera transparente, con código de honor, podamos producirte los mejores resultados, o sea, no lo veas como algo malo, la venta propia no es para nada malo, ya tengo vendedores internos, creo que va exactamente en la misma, en el mismo camino, ¿ok? entonces ahí lo que tienes que mostrar es tu diferencia, ¿qué es lo diferente de vender contigo? porque realmente el cliente lo siente, tienes que salir con estrategias, yo tengo unas estrategias agresivas, de cómo hacemos eventos virtuales, de cómo somos capaces de manejar el marketing digital, de cómo en este momento estamos haciendo venta a través de Zoom, cómo vendemos uno a muchos, o sea, estamos rompiendo el mercado, tienes que salir con cosas diferentes, vas a salir con que yo soy el mismo señor que se para en las esquinas a repartir tarjetas personales, pues obviamente no te vas a ganar una sola, una sola exclusiva, entonces hay que ser fuerte en eso, ¿ok? no desean compartir información, mejor tráeme al cliente, ok, y ya te digo, ahí lo que falta es una altísima confianza, ahí significa que no hemos creado la confianza suficiente, esto se vende solo por las ubicaciones, eso me dijo a mí un desarrollador, lastimosamente ese desarrollador enfermó hace unos días y lamenté mucho haber escuchado sobre él, pero te digo, no es cierto, en ninguna parte si vendiera solo no nos estarían llamando, eso realmente no tiene sentido, pero tienes que saberle argumentar y decirle, ok, si tienes un excelente producto y además tienes un excelente equipo de ventas, pues esto se va a potenciar aún más, tenlo presente, si lo que tienes es, si estás sumando cosas positivas, estará perfecto, María Fernanda dice, prefiere una inmobiliaria más conocida para dar confianza al cliente, ok, entonces eso significa que la tuya es más chica y entonces tienes que demostrar algo y es, acuérdate que es, demuestra cómo los más pequeños tenemos más compromiso, más dedicación, más exclusividad y te digo, trabajo con grandes también, tipo 5K Desarrollos, al que seguramente ustedes también conocen, algunos de ustedes, ahí en la Riviera Maya y ellos son clientes nuestros, pero también trabajo con el pequeño y el pequeño me encanta porque, o sea, pequeño desarrollador y los desarrolladores también con pequeños, con pequeñas inmobiliarias, no te preocupes, créeme que cuando generas el compromiso suficiente, tienes la posibilidad de trabajar con tu cliente más cerquita porque los dos somos más pequeños y eso genera más intimidad con el cliente, más compromiso, así que se puede hacer muy fuerte. Veo que varios hablaron sobre la fuerza de ventas propia que ya he mencionado, ok, por allí, bueno, tenemos que gastar dinero en marketing para sacar al más, si le da miedo invertir, pues obviamente no funciona. Ahí hay un secreto muy rápido, Yamil, el secreto es, te lo digo de una vez, yo lo que hago es mostrarle al cliente que invierte un poquito y le produzco resultados, luego invierte un poquito más y le produzco otros resultados, luego invierte más y luego invierte más, lo importante es eso, demuéstrale resultados y todos caen, ahora tengo que producir resultados, imagínate mi compromiso, pero así es, así funciona, le digo listos, presta para acá mil dólares, puedes pagar dos mil dólares de marketing, listos, y mira con lo que regreso, cuando él ya lo ve dice, ok, ahora necesito cuatro mil, ahora necesito ocho mil y te los giran, pero tienen que ver resultados, si no ven resultados, pues no van a girar, eso es muy importante, pero hay gente que dice, tienes que ponerme 25 mil dólares encima de la mesa y todo a riesgo, no es simple, ok, eso es muy importante, ok, veo que la gran mayoría está hablando aquí de objeciones relacionadas con el equipo interno, ok, Karen dice, no me quiero casar con una sola inmobiliaria, créeme que es tan particular que si tú haces un plan de trabajo y demuestras con credibilidad y pides la oportunidad por un tiempo corto para demostrar esos resultados y los demuestras en 60, en 90 días, yo digo que el nuevo reloj de las ventas es máximo 90 días, ahí tenemos que estar produciendo resultados y que el cliente los vea adecuadamente, créeme que son ellos mismos los que dicen, no, yo sí prefiero desgastarme con menos gente, no, pues si usted me produce resultados y las cosas se van dando es mucho más fácil para mí, luego el desarrollador sí quiere trabajar con pocos o quiere dar exclusivas, claro, a él le conviene, pero tienes que terminar siendo un partner, tienes que terminar siendo un socio del desarrollador y eso solo se consigue con buenas negociaciones, ok, o sea, con buenos resultados, perdón, ok, y voy al número 7 para que lo tengas presente porque este es demasiado importante y tiene unas paticas, entonces quiero hacerlo muy rápido, técnicas de cierre de ventas clever en el campo del desarrollador cuando estás seduciando, ojo con esto, 7.1, argumenta en contra de tus propios intereses, ten mucho cuidado, mira, mira lo que te estoy diciendo, o sea, tú tienes que demostrar que inclusive, aunque afirmes cosas que no vayan a favor tuyo, no hay ningún problema en decirlas, o sea, siéntete cómodo porque es que si estás lleno de miedo para decir, tengo que ser yo, tengo que ser yo, no, tú con tranquilidad puedes decir cosas en las que le muestras al cliente que te lo voy a poner en términos inmobiliarios, nosotros llegamos al punto de tener que vender varios proyectos y poderle mostrar al cliente y decirle, mire, yo gano menos comisión con el apartamento, con el departamento que le estoy escogiendo para usted, pero ese es el que le conviene a usted, si ves, ahí yo argumento en contra de mis propios intereses y que genero más credibilidad, ok, esto mismo tienes que aplicarlo con el desarrollador, demostrarle que estás dispuesto inclusive a que si el resultado no se da, me pellizco en mi comisión o me pellizco en mis intereses personales, el cliente va a decir, este arriesga, este pone carne en el asador, este pone el pellejo para producir resultados, eso es lo que, de lo que estoy hablando, 7.2, ojo que es muy importante, vende con desapego, estoy contando algunos secretillos, me toca tener cuidado ahí, espero que no haya muchos desarrolladores hoy entre las 157 personas que nos están acompañando, hay que tener mucho cuidado, pero el juego es, yo hago sentir a gente que si no me da la exclusiva, es el quien pierde más, imagínate lo que te estoy diciendo, pero el cliente te tiene que estar diciendo, ¿dónde te firmo? Sí, pero yo le tuve que haber presentado un plan de trabajo tan seductor, tan interesante, lo puse a pensar, que él dice, ok, ¿cómo estás? Y yo le digo, bueno, tengo que tener cuidado porque tengo varias exclusivas, ahora siempre con integridad, con la verdad, mira, estoy manejando mi tiempo y tendría que hacer esto, ok, pero él siente que, ok, la decisión es tuya, vende con un poquito de desapego, cuando el vendedor entra ahí con tantas ganas, cuando el broker entra, se le chorrean las babas como cuando vas detrás de una presa y que si se me escapa, siento que perdí el mundo, eso se te nota, tienes que tener cuidado, no puedes vender con hambre, porque ahí el cliente lo va a percibir, ok, mucho cuidado con eso, listos, estoy controlando el tiempo, este me encanta, tírale piedras a un enemigo común, es una estrategia típica de la persuasión, pero aplica muy bien a estos ejemplos, entonces identifica los enemigos comunes de él y él se va a quejar del gobierno, de los impuestos, de la persona del sector de servicios públicos, tienes que identificar muy bien sus dolores y sus enemigos, porque a la gente le encanta hacerse amigo del que tiene, del que tiene el mismo enemigo que yo, ok, identifícalos, en cada lugar y en cada conversación es relativamente posible llegar a identificarlos, eso es parte de la persuasión y este es muy fuerte para aquellos clientes, para aquellos desarrolladores que sean más difíciles, más tercos, más incrédulos, más dispersos, tienes que aprender a llevarlos a una autoventa y tú vas a decir ¿cómo así? sí, fuera de eso, mira esta estrategia, es muy fuerte, yo la utilizo, ojo, esto es como cuchillos, tienes que saber, no los usas bien, te quitas un dedo, ojo con esto, esto es muy fuerte pero es muy interesante, yo le digo a mi cliente y le digo a mi cliente por ejemplo, ok, hago que se venda al revés, ok, ¿qué significa eso? significa, es como cuando te presentas en la universidad y te decían a ti, bueno, deme tres razones para que usted pueda ingresar a esta maestría, y usted, ay mire, es que yo soy muy inteligente, etcétera, etcétera, usted defendía eso, ¿ahí qué estaban haciendo? auto-venta, y entonces yo le digo a mi desarrollador, ok, yo quisiera conocer un poco su búsqueda, el mejor aliado y del mejor broker, o master broker, esté buscando en ese momento, ¿qué le ofrece usted a un master broker para garantizar que se obtengan esos resultados? ¿por qué es una buena opción trabajar con una compañía como la suya? Y le pongo a venderse a él mismo, y él diciendo, ah, es que yo soy muy bueno, no, 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 para usted sería muy bueno que trabajara conmigo porque yo le ofrezco, porque este proyecto tiene, y él hace todo su esfuerzo por auto-venderse, trabajar conmigo, si lo ves, eso lleva veneno, tienes que saberlo armar, es muy interesante, si tu cliente es muy terco, llévalo a la auto-venta, hay que trabajarlo, hay que practicar, no es sencillo, pero es muy interesante, y último punto en cierres, no cierres ventas, abre relaciones, la mejor manera de cerrar una venta es dejar la relación en continuidad, ese es el juego, hoy estaba hablando con una cliente, y es una broker, ahora, estamos hablando de un proyecto de consultoría, pero me encanta, y que es lo que quedó claro, después de haber hablado un buen tiempo, hablamos más de una hora, y lo único que quedó claro es, tenemos que seguir hablando, tiene que quedar esa, allí como una telera abuela, como una película inquieta, es puro storytelling, que rico hablar contigo, quiero hablar más, ese es el tema, no cierres ventas, abre relaciones, porque es clave, escríbeme de una vez, que te llevas, que aprendiste, en estos 30 minutos, que tuve la oportunidad, de compartir contigo, para que me cuentes, de estos siete elementos, estos siete factores, que mencionamos, cuál es el más interesante, para ti, ya sabes, si necesitas algo, en más y mejores ventas, y en Juan CR, más y mejores ventas, voy a colocarlo también, en el chat, para que ustedes, lo tengan, Juan CR, más y mejores ventas, preguntas y comentarios, finales, escríbeme allí, que te llevas, que aprendiste, para que, lo tengan, en cuenta, a ver, aquí los panelistas, a todos, aquí, creo que estoy, si llegó a todos, espero que sí, ok, listos, me puede pasar, la lámina cinco, por favor, la cinco, me dice, listos, no sé, no sé, ahí estoy controlando el tiempo, pero, ok, la estrategia de autoventa, le gustó a Ismael, es muy interesante, Kelly dice, gracias, muy bien, la número cinco, ya no me acuerdo yo, cuál es la cinco, estoy, estoy mirando, cuáles, ok, a ver, rápido, rápido ahí, listos, estrategias muy buenas, excelente aprendizaje, gracias, eh, qué más, cuáles les gustaron, cuáles les gustaron, alguna pregunta final, la número cinco, es esta, que tiene que ver con infografías, no, a ver, aquí se me coló una, listos, usa ayudas visuales, infografías, y un lenguaje disruptivo, esa es, mi estimada, Keila, muy bien, gracias Juan Carlos, me dice Consuelo, ah, Consuelo, ¿cómo estás? hablamos hoy, Consuelo, Melissa me dice, gracias, eres un crack inmobiliario, Griselda me dice, me llevo las siete, es genial, Roberto me dice precisamente la parte de abrir relaciones, mil gracias, Roberto Castellanos, la lámina 7.5, Francisco nos da las gracias, Griselda me dice, yo estoy en Playa del Carmen, qué rico, qué rico, si necesitas algo, solo escríbeme, y la próxima semana estaré completa, toda la semana, allí en Playa del Carmen, muy bien, para mí es un verdadero gusto haber estado con ustedes, haber compartido, ya saben, nos pueden ubicar en las diferentes redes sociales, como más y mejores ventas, ahí nos van a conseguir, hoy hay que decirles que no se nos vayan, porque seguimos con el modelo de EXP, para que vean la gran maravilla que es EXP, así que los que están aquí, todavía tenemos media hora más de curso, gracias mi querido Juan Carlos, excelente, excelente, la gente que nos saluda, discúlpame, desde Mérida, qué gustazo por Dios, yo me volví fanático de la comida yucateca, me encanta, creo que tienen ustedes unos restaurantes espectaculares, hay uno que se llama Néctar, que me seduce cada vez que voy, qué locura, así que, claro que sí, apenas estaremos ahí, qué rico compartir con ustedes, un gusto, mi estimado, mi estimado, Tony, cumpliéndote con el horario que quería hacerlo, con estos tips, no era fácil seleccionar, siete tuve que depurarlos varias veces, para compartir estas ideas, y más sabiendo que estamos entre colegas experimentados, que conocen de este mundo, de los desarrolladores, y que definitivamente, como lo decían varios de nuestros participantes, no es sencillo conseguir las exclusivas, no es fácil inspirar la confianza de los desarrolladores, pero es posible, eso es lo más importante, si utilizas las estrategias correctas, te puedo garantizar que en plena pandemia, y en pleno 2021, y en pleno momento, digamos, de reto, y de desafíos, como el que estamos viviendo, también vienen unos resultados increíbles, le compartía hoy, a una persona, con la que tuve la oportunidad de hablar, que hemos tenido el gusto, y estábamos haciendo balance, en estos días, solamente de corte de cuarentena, de acompañar durante nuestros procesos, y de trabajar con nuestros aliados y brokers, más de 400 unidades vendidas, durante la cuarentena, más de 400 apartamentos vendidos, durante la cuarentena, y eso es posible, cuando tú utilizas las estrategias correctas, cuando haces las alianzas correctas, y tienes que trabajar así, pegadito del desarrollador, el desarrollador tiene que ser tu amigazo, pero somos amigos en los negocios, que es lo más importante, oye Juan Carlos, muy bien estimado Tony, vamos a hacer, en Tiburones Inmobiliarios este año, nos propusimos, hacer el año de las exclusivas, y ya me parece que, nuestra coordinadora Michelle Ebas, ya está haciendo un curso completo contigo, un máster que van a hacer en unos días, para que puedan inscribirse con Juan Carlos, a tener un máster, y poder llevar una consultoría completa, como saben, no por nada es el máster de las ventas, así que, pues próximamente vamos a tenerlo contigo, y el 3 de febrero, tenemos un, una, masterclass conmigo, que se llama, no quiero más exclusivas, y les voy a enseñar también, al igual que tú, cómo conseguir exclusivas, nada más que, bueno, ese curso, sí, se los vamos a cobrar, muy baratito, la verdad, vale la pena, pero les vamos a enseñar, cómo, tener exclusivas, yo les voy a, de ese curso, si no, sacan exclusivas, les regalamos el dinero, y otro más, porque, estoy seguro, que las exclusivas si hay, veía a mí, a mi Haya, y a mi Irmovara, que decía, ya los clientes no dan exclusivas, al contrario, están ávidos, de dar exclusivas, yo les voy a decir cómo, están ávidos, las necesitan, quieren vender, y necesitan de ustedes, así que, yo les voy a enseñar cómo, mi querido máster, te quedas un rato más con nosotros, para escuchar el modelo de EXP, y claro que sí, aquí estaré muy atento, no te preocupes, muy bien, pues si me haces el favor, de dejarme la pantalla, para poder compartir, ahora la mía, te lo voy a agradecer, querido hermano, bueno, pues muchas gracias, a todos por estar, espero que les haya gustado, muchísimo lo que estamos haciendo, y ahorita vamos a hablar, del modelo de EXP México, que realmente, es un modelo, extraordinario, miren, déjenme les digo una cosa, EXP, hoy, tiene un valor, un valor, más grande, si juntas, todas las empresas, inmobiliarias, las marcas inmobiliarias, que conoces, si las juntas todas, hoy EXP, vale más, que todas juntas, nada más para entender, lo que está pasando, en EXP, EXP World Holdings, Portafolio, de Bienes Raíces y Tecnología, hoy EXP, es una empresa, que es una, plataforma, tecnológica, inmobiliaria, y que ha entrado, a México, a través de su filial, EXP Global, y que, en México, funciona como, EXP México, así que, realmente, ahorita, les voy a explicar, cómo funciona, EXP, cuáles son sus ventajas, qué es lo que tiene, EXP, yo ya estoy en EXP, Alfredo está en EXP, él les va a platicar, un poquito su experiencia, también, así que, vámonos rápidamente, Virvela, también es parte de EXP, Virvela es la plataforma, virtual, que se tiene, cuál es la ventaja, competitiva, es una de las empresas, inmobiliarias, de más rápido crecimiento, en Norteamérica, ninguna empresa, inmobiliaria, ha crecido en Estados Unidos, como ha crecido EXP, hoy ya no solamente, son 38 mil profesionales, ya son 42 mil, profesionales inmobiliarios, esta presentación, desde diciembre, ha crecido tremendamente, está impresionante, el crecimiento de EXP en el mundo, tiene, ha sido uno de los mejores lugares, para trabajar, según Glassdoor, en el 2018, al 2020, déjenme, les sigo diciendo, la ventaja competitiva de EXP, tiene una propuesta de valor, muy interesante, fomenta su cultura participativa, que contrarresta los sentimientos de aislamiento, déjenme les digo algo, en el mundo, actualmente, parece que EXP la hicieron, para que, para cuando, iba a empezar la pandemia, pero no, EXP es desde antes de la pandemia, y esto ha ayudado muchísimo, a que EXP hoy, se esté expandiendo, de manera muy importante, les recuerdo, EXP es una plataforma, tecnológica, inmobiliaria, reduce los costos, de las oficinas físicas, de viajes, yo mi oficina, la tengo cerrada, del 15 de marzo, hemos aprendido, a trabajar de manera virtual, y esto es lo que te permite, EXP tener, proporciona condiciones de trabajo flexibles, elimina limitantes de ubicación, tiene una mejor educativa, entrenamiento, y un coaching espectacular, crea espacios virtuales, impresionantes, y protege la información, ya sea que sea por Zoom, o como sea, y EXP World Holdings, es liderada, por una gran persona, que es Glenn Sanford, que es su fundador, él trabajó, en diferentes partes, trabajó, en una agencia inmobiliaria, trabajó en una agencia, de la bolsa, y trabajó, también, en toda la parte, digamos, tecnológica, juntó las tres cosas, y hizo, una gran empresa, que hoy lleva las tres cosas, primero, la parte inmobiliaria, segundo, la parte financiera, y tercero, la parte tecnológica, y está, Glenn Sanford ahí también, Jason Gessing, es el CEO de EXP Realty, y Michael Valdés, es el presidente de EXP Global, quien está haciendo, un gran papel, hoy estoy platicando con él, y está haciendo, un gran papel, ¿cuál es la ventaja competitiva, de EXP México? Tiene un modelo, único de expansión, tiene la eficiencia, de una agencia, en la nube, impulsa una estructura, de compensación única, para los agentes, los agentes, con mayor producción, generan más transacciones, y aumentan el volumen, de ventas, los agentes de EXP, atraen otros agentes, del mismo o mejor nivel, lo que permite, un ciclo de éxito, seguro, el eficiente, el eficiente modelo operativo, de expansión, acelera el crecimiento global, propuestas de valor, centrada en el agente, miren, la realidad es que EXP, lo que busca es, que la gente, que nosotros, los que estamos, en el campo de batalla, tengamos mejores resultados, que ganemos muchísimo más, que tengamos capacitación, que podamos sentirnos dueños, de la empresa, esto es muy importante, así que, quiero decirles, que lo que está haciendo EXP, es darle valor al trabajo, que realizamos todos los días, hoy EXP está ya, en los Estados Unidos, en Canadá, por supuesto en México, en el Reino Unido, Francia, Portugal, Sudáfrica, India y Australia, y está por expanderse, a cuatro países más, que son Italia, Hong Kong, Puerto Rico y Brasil, en el próximo trimestre, se expande a estos tres, a estos cuatro países, Ismael González, es la persona, que liderea EXP en México, es una persona, que tenía mucha experiencia, que ha trabajado con mucha gente, y que ya tiene, un tiempo trabajando, y él está lidereando, EXP México, y aquí está todo el, todo el equipo global, que realmente, como les digo, está sumamente bien lidereado, por Michael Valdés, a ver, Michelle, digo Michelle, Freddy, me gustaría que nos explicaras un poco, si me haces favor, que nos explicaras un poco, el modelo de esta agencia tradicional, contra una de EXP, me puedes ayudar con eso, con todo gusto Tony, saludos a todos, buenas noches, antes que nada, y empezamos con algo, que sí quisiera yo remarcar, el split, que tiene EXP, son 75% para nosotros, 25% para la empresa, ninguna firma inmobiliaria, nos da este porcentaje de comisión, pero además de que nos da el 75%, podemos lograr acceder al 100% de la comisión, de una forma, de una forma, muy muy padre, y te voy a explicar algo, muy interesante, que hoy estaba viendo, todos sabemos que tenemos un cap, dentro de, de EXP, un cap de 250 mil pesos, es, la comisión, máxima que puede recibir, está topada, para la empresa, para EXP, es 250 mil pesos, cuando nosotros le damos a ganar a la empresa, 250 mil pesos, en un año activo, accedemos al 100% de las comisiones, pero no solo eso, también ese, ese 25% que le dimos a ganar, esos 250 mil pesos, que le dimos a ganar a la empresa, nos lo va a regresar, en, en, en acciones de la empresa, nos va a ser socios de la empresa, nos va a ser dueños de la empresa, acciones que quiero, este, platicarles el comportamiento. Pero, pero antes de eso, de eso, Alfredo, déjame decirles, porque no quiero que se nos vayan a confundir, la gente va a decir, ah, es que tengo que pagar 250 mil pesos, no, el costo de EXP, mensualmente, es de mil pesos, nada más, y, y lo que yo quería que les explicaras un poquito, era la diferencia, entre lo que es una agencia tradicional, y lo que es EXP México, pero ya te fuiste más adelante, ya te nos fuiste, este año, estás muy emocionado, mi querido Freddy. Muy, sí, muy, la verdad, sí, y al rato platicamos entonces este tema, pero sí les voy a platicar un poquito, de la diferencia que hay en EXP a una agencia inmobiliaria tradicional. Muy bien. Una, pues bueno. El modelo de EXP México tiene cuatro maneras de tener ingresos, por las comisiones que se generan, a través de tu red puedes acceder a un plan de participación de ingresos, un árbol muy bonito que se tiene, comprar acciones, hay que, es muy importante decirles que EXP es parte de la bolsa de Nasdaq, esto es muy importante porque es una empresa que está supervisada por el gobierno de los Estados Unidos, si está en la bolsa de Nasdaq, y quiero decirles también que EXP inicialmente en junio del año pasado, su acción costaba 12 dólares, el día de hoy les voy a decir exactamente cuánto está la acción el día de hoy de EXP, y 77.97 dólares. Así que puedes comprar acciones con un descuento del 10%, y además ingresos tipo Icon teniendo un mejor desempeño. Déjame les platico un poquito el modelo de EXP. Es tecnología a precio competitivo que te permite tener un retorno más alto a la venta de una casa. Tu cuota de inscripción solamente son mil pesos, la cuota mensual mil pesos, y como se los decía Freddy, una distribución de comisiones del 75% para el agente, para ti 75% y 25% para la compañía. Dentro de ese 25% hay una, el 5%, bueno, además de eso tienes una cuota de transacción del 5% con un mínimo de 500 pesos y un máximo de 15 mil pesos. Y como les decía Freddy, tiene un tope máximo de contribución de 250 mil pesos a través del 25% correspondiente a la compañía. Es decir, todo lo que tú vendes en un año, vas a dar el 25% a EXP. De ese 25%, solamente el 5% se va a ir al costo administrativo de lo que tiene EXP. pero el otro 20% se va a compartir dentro del grupo que te está invitando. Eso es muy importante. Pero también decirles lo siguiente, si tú alcanzas tu cap de 250 mil pesos, EXP te regresa esos 250 mil pesos en acciones. Es decir, no te costó. Ahora, para ser un miembro Icon, tienes que lograr esto tres años, y a los tres años se te liberan esas acciones, y todo lo que tú estuviste pagando, que realmente no lo estuviste pagando, lo estuviste invirtiendo, se te va a regresar, y vas a tener grandes contribuciones. Por lo tanto, y a partir de que logras tu cap de 250 mil pesos, ya no tienes que repartir nada, solamente tienes que pagar la cuota del 5% de distribución. Tenemos a Rosy Rodríguez, nuestra gran líder, mi querida Rosy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Desde Los Ángeles, California, me gustaría que les platicaras un poquito del plan de participación de ingresos de EXP México, mi querida Rosy. Definitivamente, gracias Tony y Alfredo. No más quería compartir un poquito de noticias, que las acciones hoy día están a 92 dólares. ¿Cómo que es? Sí, sí, fíjate, Tony, esto viene... Ah, 92.36, ya lo vi, subió del 77 a 92 en un día, ¡guau! Ya tengo más dinero. Sí, este, esto viene de un anuncio que la bolsa, o sea, va a ser un... No sé si la gente sabe de eso, pero es una... Se está duplicando lo que tenemos de acciones. Entonces, estamos en una trayectoria increíble. Acerca del plan de participación, la cosa es que la compañía nos va a esta plataforma, y en esta plataforma nos da la oportunidad, de invitar a otras personas, y cuando se invitan estas personas a la compañía, este, la compañía nos dice que nos va a incluir en el crecimiento, ¿verdad? Hay alguna, hay una diferencia muy grande en lo que la gente a veces piensa que es por decir un árbol. No, la diferencia viene siendo que aquí los representantes están buscando dónde, este, dónde se van a apoyar, con qué oficina se van a apoyar para crecer más. Entonces, en este grupo, aquí con Alfredo y con Tony, este, el trayectoria que tienen ellos en la industria, el profesionalismo, la experiencia, en la forma que los están capacitando, realmente es de pensar que con esta oficina vamos a crecer, y como tanto como uno va a crecer y vamos a invitar a las otras personas que ven, vengan a enseñarse, a capacitarse, a vender más propiedades, a la vez están creciendo, son, están participando en el crecimiento con siete niveles, ¿verdad? no nomás al compadre que invitas, pero también a su hijo, a su compadre, y a todos los demás. Esto viene siendo parte de lo que uno está creciendo. Dice Luis que si este es un pirámide, no, en un pirámide, ustedes pónganse a pensar, en un pirámide, todos los de abajo van contribuyendo a la gente de arriba, y el que va ganando es la gente de arriba. Así no es. Esta es una asociación, o sea, somos, somos socios, y en esta, en esta compañía todos ganamos, todos crecemos, este, todos, todos estamos contribuyendo al crecimiento de la compañía. La muy, una diferencia muy importante es que cada representante de la compañía, este, se le invita y se le, como decirse, bautiza, cuando vende su primer propiedad, la compañía te va a dar acciones en la compañía, ¿verdad? Si tú llegas a cierto nivel, te va a regalar igual acciones en la compañía. Somos socios. Es lo que somos socios, no es pirámide. Se puede comparar a un árbol, pero aquí, les hago una pregunta muy importante. En la agencia, y ustedes estén, está asociados, ¿cuántas veces el líder de esa agencia les está compartiendo del crecimiento de la oficina? ¿Verdad? En muy rara, muy rara, este, es esa ocasión. Aquí, la compañía invita, participa, todos comemos de la misma mesa, por decir. Así es, así es. Eso es muy importante, porque todos somos, cuando tú eres miembro ya de EXP, empiezas a adquirir acciones, en tu primera transacción, te recibes acciones, y todos somos miembros y dueños de esta empresa, por lo tanto, es muy importante. Tenemos siete niveles en donde podemos tener ingresos hasta siete niveles. Toda la gente que invitas en tu árbol, vas a tener ingresos de todos ellos hasta siete niveles. Y déjenme les digo algo muy importante. Ahorita vamos a contestar preguntas, pero déjenme les digo algo. El negocio inmobiliario en México, y normalmente en el mundo, nunca va siempre para arriba. El negocio inmobiliario normalmente es un electrocardiograma, y todos tenemos momentos en los que vamos para abajo. Cuando vamos para abajo, tienes a tu árbol, tienes a tu gente, que vas a tener ingresos mensuales de todo lo que estás ganando ahí. Así que es algo extraordinario. Como les dije, tenemos el programa Icon, que cuando tú cumples con tus 250 mil pesos, la compañía te entrega acciones, que ya son tuyas, pero para que te las pueda liberar, tienes que lograr tres años tener esos 250 mil pesos. Cuando tú esos tres años cumples tus metas, te liberan tus 750 mil pesos en acciones, acciones que están creciendo muchísimo. Ya lo vieron, ayer 77 dólares, hoy 92. Imagínense. Así que esa es una gran, gran noticia. Además, en tu primera transacción, te regalan 2,500 pesos mexicanos en acciones, para que empieces ya a ser parte de ser dueño de eXp. Además, tiene varias cosas importantísimas. Tiene un sistema tecnológico, como les dije, para tener un CRM completísimo, donde puedes seguir, dar el seguimiento a tu prospección, donde puedes hacer tus correos electrónicos, tu calendario de tareas, open houses, clasificar listados, listings, muchas cosas. Es un sistema muy completo, que te ayuda a poder, ya no tener que estar pagando otra plataforma, para estar haciendo todo lo que es tu CRM. Además, tiene una administración y un listado de distribución, que además, se manda a los diferentes países, en donde estamos, que se actualiza automáticamente, en el sitio web de eXp México. Y además, este te lo manda a diferentes plataformas, que están a punto de empezar a funcionar. Cuando tú haces, cuando tú metes tu inmueble, a el sistema de eXp, te lo va a mandar a Viva Anuncios, te lo va a mandar a Inmuebles 24, están por confirmar con la Moody, con Trulia, con varias, con varias plataformas, que ya se tienen contratadas, para que tus anuncios, salgan automáticamente ahí. También tenemos más de 60 cursos a la semana, cursos en inglés, cursos en español, y además, ya con todos los idiomas, que están llegando, vamos a tener cursos, en muchos, muchos idiomas, y de muchas, muchas partes. El Workplace de Facebook, el Workplace de Facebook, déjenme les digo, Facebook confió tanto en eXp, que le dio a la prueba piloto, de utilizar el Workplace, y hoy el Workplace de Facebook, está funcionando extraordinariamente bien, hay diferentes grupos, puedes estar en comunicación, con gente de los Estados Unidos, de Inglaterra, de donde quieras, hacer negocios binacionales, hacer ofertas, proponer cosas, realmente funciona de maravilla. Y les voy a decir algo más importante, eXp es una empresa que está catalogada como Amazon, como Uber, como Airbnb, como todas estas empresas que son tecnológicas, eXp es el Amazon, el Airbnb, el de los bienes raíces. El mundo, si quieres contarles un poquito del mundo, mi querido Alfredo. Con mucho gusto. Pues mira, tenemos un mundo virtual, que es una universidad virtual dentro de eXp, es en 3D, en avatars. Ustedes van a entrar al mundo, y van a conocer, muchísimas formas, de poder generar negocios. ¿De qué forma podemos hacerlos? La sinergia que podemos tener, con todos los, los agentes eXp, en todos los países que acabas de nombrar, por ejemplo, Tony, es grandioso, las ventas cruzadas internacionales, ventas cruzadas nacionales, este, poder citar a tu gente, en una sala de juntas, para poderle mostrar una propiedad, poderles platicar con asesores inmobiliarios, de otras marcas, para que conozcan nuestro modelo, para que hagamos esta sinergia, y podamos, este, lograr la venta, ¿no? ¿Qué es la función? Nos facilita muchísimo, y nos elimina estos gastos operativos, y nos elimina estos gastos de traslado, tiempo, estamos en un momento, todos juntos, generando la oportunidad, de hacer ventas. Esto es grandioso, dentro del mundo tenemos los cursos, cursos enfocados en nuestro negocio inmobiliario, quiero, quiero este, platicar esto, cursos, en tecnología, en marketing, en prospección, exclusivas, en fin, son, son cursos enfocados, en lo que es realmente, nuestro negocio inmobiliario. A ver, déjame les digo algo, Freddy, si me lo permites, mira, aquí hay una pregunta que dice Rosy, les comparto, por qué no plantean de manera sencilla, qué beneficios tendrán, y qué, y qué es lo que tenemos que hacer, y cuál es el costo por lo anterior, dado que no se, creo que no se ha entendido. Muy bien, es una plataforma tecnológica inmobiliaria que te va a dar una serie de servicios que no tienes actualmente en tu negocio, CRM, cursos virtuales, te van a ayudar en todas tus transacciones, te van a dar la posibilidad de tener un networking internacional, capacitación de primer nivel, tecnología de punta, etcétera, etcétera. Segundo, poder compartir con toda una red los beneficios y que tengas ganancias de todas las gentes que están abajo de ti. Toda la gente que esté abajo de ti, de ese 25% que se comparte, el 5% se le deja a EXP como un costo administrativo, y el 20% se va a compartir. ¿Y cuánto cuesta? Mil pesos al mes, solamente. Y dentro de eso tienes el beneficio de poder tener tu CRM, de poder tener tus anuncios en las plataformas que te acabo de mencionar, etcétera, etcétera. Y además, la posibilidad de ser dueño de la empresa a través de la compra de acciones. Así de fácil, mi querido Francisco, espero que ya se haya entendido y lo seguimos explicando. De todos modos, tenemos una explicación completa en Tiburones Inmobiliarios para que lo puedan ver. Además de todo eso, te entregan los marketing templates que puedes utilizar para muchísimas cosas, para que ya puedas estar promocionando. Otra cosa fundamental, no tienes que quitarle el nombre a tu inmobiliaria, no tienes que poner EXP, no, tú puedes poner tu inmobiliaria como la mía, que hoy se llama HANA Inmobiliaria, by EXP, como puede ser by AMPI, o como otra asociación de la cual tú perteneces. Además, tenemos ya grandes alianzas con Grand Thornton, con BBVA, Viva Anuncia, Simula 24, AMPI, notarios, bancos y decomisos, etcétera, etcétera. Así que, este es el modelo de negocio de EXP México. La verdad es que estamos esperándote para que entres con nosotros a hacer negocios, para que puedas realmente cambiar todo lo que has hecho actualmente. Porque déjenme les digo algo, la tecnología, quien no esté en la tecnología a partir de esta pandemia que cambió el mundo, va a ser muy difícil que siga permaneciendo en el tiempo. Esos mil pesos es natural porque hay costos de servidores y demás, mil pesos nada más, no hay nada más, mil pesos, solamente mil pesos mensuales, bueno, mil pesos masiva. Rosy, algo que quieras agregar. Lo único que me quisiera agregar y me tengo que reaccionar, retirar por otro compromiso, pero no más les quiero, este, la visión de EXP es ser la compañía mundial. Yo tengo tres años con la compañía, en tres años simplemente con 15 invitados. La organización ha crecido, mi organización ha crecido a mil ochocientos agentes aquí con ustedes, parte de, también parte del grupo de Tony Hanna. Ustedes van a seguir vendiendo las propiedades como siempre lo han hecho. sigan con ese plan. La diferencia es que aquí con el grupo de Tony Hanna van a empezar a capacitarse y aprender nuevas formas de poder hacerlo a un nivel más alto. No, no más con el grupo de Tony Hanna, pero EXP, este, con los cursos que le está, los está, este, presentando, con el sistema de compensación. Sigan haciendo las ventas a la vez, crezcan un ahorro, este, con el sistema de recompensas, aparte, un ahorro con el sistema de acciones. Piensen un poquito afuera de lo que es lo normal. Nunca en la historia ha habido una compañía que invierte, no nomás en, este, capacitarlos para que crezcan, para que, para que vendan más propiedades, pero a la vez también les da otras oportunidades. Los números son increíbles, la compañía es increíble, el crecimiento es increíble. En los Estados Unidos estamos quebrando todos los récords que han existido. Hemos crecido a un nivel histórico. Les invito que, este, abran el pensamiento, utilicen el, la plataforma, y se, y se, este, asocien con el grupo de Tony Hanna, aquí con Tony, con Alfredo, porque van a estar en buenas manos. Es un líder muy fuerte, son líderes muy fuertes. Este, sepan que aquí estamos para apoyarlos, y los invito, pues, a participar en el crecimiento. Gracias, Rosy. Déjenme les digo algo, una gran sorpresa. Hoy, si te inscribes a EXP durante el mes de enero, vas a poder seguir, vas a poder contar con los días que quedan. Estos 11 días de enero los vas a poder tener gratis, y a lo mejor hasta febrero te lo conseguimos. Así que, pruébalo, vale muchísimo la pena. Ya está el link ahí de EXP. Realmente, EXP está cambiando el mundo. Acuérdense de esta marca, y acuérdense que quien pega primero, pega dos veces. Los primeros que sean fundadores de EXP, van a poder lograr muchísimas cosas. Van a poder meter a muchísima gente. Porque, ¿saben qué? Yo se los digo. Los van a buscar después de EXP. Van a decir, ¿por qué no me metí antes? Y todos esos ya estarían abajo de mí. Así que, vale muchísimo la pena. Conozcan EXP, si tienen alguna duda, alguna cosa, por favor, búsquenme, y yo con mucho gusto los voy a ayudar para que puedan estar con EXP. Así que, gracias por haber participado en este webinar. Espero que les haya gustado. La próxima semana tenemos otro webinar de exclusivas con mi querido Enrique Toshiro. Los vamos a volver a invitar para que lo vuelvan a hacer, y vamos a seguir hablando de el modelo de negocio de EXP. Así que, muchísimas gracias, Freddy. ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que se agregó todo, y estamos a las órdenes de todas las personas que estén interesadas. Aquí, con muchísimo gusto, les vamos a dar, a solucionar todas sus dudas y ayudarlos a registrarse con nosotros. Va a ser algo muy importante. Gracias, Freddy, gracias. Dice Cintia Belmonte, las plataformas, Viva Anuncios, Inmuebles 24, la Moody, son las plataformas que se tienen hasta ahorita. Algo, algo, ya está el link, si quieres, si te interesa más información de EXP, ahí está el link que nos está poniendo Michelle Evans, para que por favor, se puedan meter, y de verdad, vale muchísimo la pena. Yo los invito, conozcan el mundo de EXP, ya vieron el mundo de Virvela en nuestros foros, en los foros 4D. De verdad, EXP está cambiando el mundo de los bienes raíces, y es muy importante que si entran con nosotros, que nos elijan a nosotros, a Tony Hanna, a Rosy, a Alfredo, como sponsors, o a la gente que te invitó, a la gente que te invitó, si te invitamos, si te llegó de Tiburones Inmobiliarios, pues entonces nos dices que te invitó Tony Hanna, y si no, la gente que te invitó a este webinar, pues pones el nombre de ellos para que podamos atenderlos. Así que, ahí está toda la información, dale click al link, y vamos a estar con ustedes, con muchas ganas ayudándolos para pertenecer al nuevo mundo de los bienes raíces. ¿Quién no quisiera estar en Uber? ¿Quién no quisiera estar en Amazon? ¿Quién no quisiera estar en Airbnb? Pero esos no son nuestros negocios, nuestro negocio es el inmobiliario, y quien quiere participar en lo inmobiliario, quien quiere ser líder, y quien quiere lograr grandes cosas, y quien quiere ganar mucho dinero, lo va a ganar en EXP. Así que, muchísimas gracias, les recordamos, mañana tenemos, bueno, ahorita ocho y media de la noche por Facebook, por Facebook Live, tenemos Tiburones TV con Pedro Fernández Martínez, el presidente nacional de la ANPI, y mañana, a las diez de la mañana, tenemos un gran foro inmobiliario que se llama Urbes del Centro de la República, estará Jorge Pardo de Pachuca, estará la presidente de ANPI Puebla, Marisela Pereira, estará el presidente de ANPI Cuernavaca, Ernesto Delin, y estará la presidente presidente de ANPI Toluca, Benenice García, para ver cómo ha crecido la plus bailía, y las oportunidades que tenemos tan importantes en los alrededores de la Ciudad de México, en las grandes urbes del Centro de la República, la próxima semana, igual nuestros foros, y les recuerdo, el próximo miércoles, a las siete de la noche, cortesía de Tiburones Inmobiliarios, otro gran webinar de exclusivas con mi querido amigo Enrique Tuchillo, ya está confirmado, ¿verdad mi querida Michelle Evans? Porque yo ya estoy diciéndolo, Michelle Evans, Michelle Evans, Michelle Evans se fue, ¿dónde se fue Michelle Evans? Bueno, gracias, gracias a todos, gracias Rosy, gracias Freddy, gracias a nuestro equipo técnico que siempre está con nosotros, Alejandra Alverdi, Sabina Arenas, y Michelle Evans, que no sé dónde anda, Michelle Evans. Aquí estoy, Tony, solo que no soy coach, estoy localizando, vale, dame un segundo. Oye, oye Mitch. Mande. Ya está confirmado Enrique Toshiro con nosotros la próxima semana, ¿verdad? Así es, igual, vamos a hablar de cierres. Buenísimo, bueno, de cierres, muy bien, muchísimas gracias, el año de las exclusivas, de los cierres, de hacer negocios, de sentirnos bien, de tener salud, de hacer muchas cosas buenas. Tiburones Inmobiliarios, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos en solamente 14 minutos, en Tiburones Inmobiliarios TV, en Facebook Live, y mañana a 10 de la mañana en nuestro foro virtual número 69, Curves del Centro de la República. ¡Gracias!